Bernardo Arevalo, bienvenido a la Casa del Pueblo, señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Oscar Cruz, bienvenido, acá donde todos los días construimos democracia. Hago el propio, el vocativo que ha sido leído por Secretaría. Hace unos meses, estimados compañeros, tuve el privilegio de dirigirme a esta distinguida tribuna, encomendado por los líderes nacionales que conforman esta décima legislatura. Y vaya si no, delegaron en mí enorme responsabilidad de conducir un organismo de Estado, el organismo que, donde confluye la máxima representación de todos los guatemaltecos. Presidir esta representación nacional ha sido más que un honor, ha sido una oportunidad para forjar acuerdos que nos permiten avanzar en una agenda inclusiva y representativa de los diferentes sectores de la sociedad guatemalteca. Desde este espacio, respetables compañeros, quiero expresar mi profundo agradecimiento por compartir nuestro compromiso de servir al noble pueblo de Guatemala con integridad y dedicación absoluta. A casi cuatro décadas de la promulgación de nuestra Constitución Política de la República, recordamos las jornadas de debate parlamentario que dio lugar a este pacto social, fundamento de nuestra vida democrática. Es oportuno, creo yo, un extensivo reconocimiento a esos hombres y mujeres que en momentos recios de nuestra historia social y política tuvieron el liderazgo, la valentía, la madurez de sentarse y articular esos 181 artículos que integran nuestro gran acuerdo de nación. Lo decimos muy fáciles quizá en estos momentos, pero estoy seguro que como hoy tuvieron que enfrentar dificultades, tuvieron que enfrentar diferencias, y es válido cuando pretendemos construir y consolidar una democracia fuerte, que los acuerdos surjan de la pluralidad, de las diferencias que cada uno de los sectores de esta sociedad nos enriquece día a día. Hoy tenemos un marco normativo, que debo aprovechar el momento para hacer un llamado al pueblo de Guatemala y a todos los funcionarios y dignatarios en quienes el pueblo ha delegado una responsabilidad de construir la democracia y generar condiciones de desarrollo que podemos estar en desacuerdo, que es válido que expongamos con libertad nuestras diferencias, que es válido que debatamos, pero siempre dentro del marco de la legalidad. Nunca bajo ninguna circunstancia estemos dispuestos a romper este gran acuerdo de nación, porque nosotros estaremos promoviendo la deriva de la sociedad guatemalteca. El mandato es otro. El mandato es a construir unidad, a construir acuerdos, acuerdos que nos permitan como país ir por el rumbo y la senda de desarrollo, que es lo que los guatemaltecos demandan de los funcionarios que cada cuatro años en las urnas deciden elegir. Este hito no sólo marca un logro en la construcción de nuestra sociedad, sino también nos desafía a seguir defendiendo el Estado de Derecho que ha sido vulnerado por aquellos que buscan satisfacer intereses mezquinos en lugar del bienestar de todos los guatemaltecos. A pesar de estos desafíos, el pueblo guatemalteco ha demostrado su resiliencia y nuestra nación ha superado obstáculos políticos y sociales. Honorables colegas diputados, distinguidos dignatarios y funcionarios que nos acompañan en esta sesión solemne. El pueblo ha confiado en este mandato. El pueblo ha delegado un mandato y el llamado a cada uno de nosotros es estar a la altura. Debemos estar y ser siempre guardianes responsables de sus demandas y aspiraciones. Y para lograrlo debemos dejar de un lado nuestros intereses personales y partidarios, apostando por un diálogo sincero y constructivo, no más polarización que estanque el desarrollo de nuestro país. Las políticas públicas deben de ser el resultado del clamor expresado en todos los espacios por el soberano pueblo de Guatemala, enfocados en garantizar la igualdad de oportunidades, erradicar la corrupción y promover el desarrollo para todos los guatemaltecos. Es imprescindible reconocer el constante anhelo de paz y democracia de los guatemaltecos. Es un compromiso ciudadano, debe ser honrado todos los días en cada una de las decisiones que como funcionarios tomemos y que tengan un impacto en el pueblo. especialmente a aquellas decisiones que busquen atender las necesidades de los sectores de esta sociedad más vulnerables. Debemos priorizar siempre la atención de esas demandas sentidas que los guatemaltecos viven todos los días en la ruralidad de nuestro país. Ya no hay espacio donde no podamos identificar esas necesidades tan sentidas del pueblo de Guatemala y es ahí donde debemos reflexionar que es en nosotros que es en nosotros.